Apártate Por eso trato De ser sensato Cuando se atrapó Como el mando de la 64 Así que ponte con este track que lo rompe Es irrompible pero para gritar sirve Prometo libertad en cada freestyle libre El público pa' mí son cracks en el juego del counter Un fallo mío sería tu intro Voy a imponer mi rap con precinto en tu recinto Elemental, elemento, soy el quinto Si es pintor en cada luz lo sabes tú suena distinto El rap es pinterap y el acertijo de mi alijos Y la fuerza de una madre cuando protege a su hijo Me rijo por avisos fijos Las guapas son feas pero que llevan más postizos El último titán llega, el estratega pega El último titán llega para crear escuela El último titán llega, el estratega pega El último titán llega para crear Mi disciplina te inclina, se opina que su vecina Intimida al bajo que le viene encima Prima, asimila que su vida se oxida Si das bebidas para heridas Eres un suicida con causa perdida Un ticket de descuento para ser original Como una canción de bling bling en catalán Soy el huracán de antes Si empiezo a cantar esta canción se escucha Muestra ira me da impulso Fuz batalla Freestyle Dime donde hay un concurso Desarrolla mi trabajo es el caballo de Troya Y si no te gusta esta me puedes comer la po... Ya sé que te la sabes Eres mejor que yo Demóstralo haciéndome coros en las naves Espera, escucha mi maqueta entera Formo parte de tu vida como el medio limón de la nevera Mi propio kernel, mi cuaderno Tan solo me comporto como uno más cuando estoy enfermo Sois iguales, me parece inaceptable Como conectarse al mes, señor y ponerte No estoy, no me hables Cansado ya del pesado repelente Que se tira la maqueta entera insultando al oyente Que mi novia finge Es igual de verdad que decir que tu madre sea virgen El último titán llega, el estratega pega El último titán llega para crear escuela El último titán llega, el estratega pega El último titán llega para crear No estoy reto aunque te suene mi repertorio El odio hacia el humano es el amor que tengo al folio Me voy a comer a vuestros comediantes O levantáis las manos antes Os dejaré como Cervantes En los directos me motivo Me transformo En batalla me los... Como un actor porno Ellos sueltan frases básicas de mierda go Y los entierro bajo tierra Si quieres más explota tus cualidades Creo que es feo como las sospechas familiares Si reacio compartir lo que presencio Pillando un chifo bonito y de una frase lo silencio Venga a contar lo que no estaba escrito No soy un tío que mete mitos, soy un meteorito Modernito muy bien, dame la patita Yo soy el Superman que no tiene una criptonita Especificado, vine a mendigar como tú haces Esto va a acabar si me ves cavarte las frases Tan solo un malabar, hacerlazar con clase ¿Te vas a comportar o te voy a enchufar con el daser? El último titán llega, el estratega pega El último titán llega, para crear escuela El último titán llega, el estratega pega El último titán llega, para crear El último titán llega, el estratega pega El último titán llega, para crear escuela El último titán llega, el estratega pega El último titán llega, para crear Gracias por ver el video.